Miren, más información, los trabajos en el tramo 5 del Tren Maya podrán continuar. Ayer Javier May, que es el director de Fonatur del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, informó que fueron revocadas tres suspensiones definitivas otorgadas en contra de este tramo de la obra. A través de su cuenta de Twitter aseguró que la obra siempre ha sido legal, pero se atendieron los requerimientos del juez para no dejar ninguna duda.